A través de un comunicado a la opinión pública, Ecopetrol condenó los actos que afectaron la infraestructura petrolera en los campos de producción La Sira Infantas y El Llanito y ha activado su plan de contingencia para hacer frente a esta situación. A lo largo del día, según reporta la empresa petrolera, se registraron tres detonaciones que ocasionaron daños en las instalaciones de la empresa. Según lo reportado en dicho comunicado, el primer evento ocurrió hacia las 5.44 de la mañana en el campo El Llanito, afectando la línea de transferencia de agua de producción entre las estaciones Estapía y Gala, cercanas a la planta compresora de gas Llanito. Poco después, a las 5.45 de la mañana, se produjo una detonación en el campo La Sira Infantas en el corregimiento El Centro, que afectó una línea de inyección de agua. Estos incidentes causaron daños en la infraestructura petrolera, así como la pérdida de integridad y el derrame de agua residual de producción. Ante esta situación, se activaron los planes de contingencia en ambos campos, suspendiendo los bombeos de fluidos y cerrando las válvulas para controlar la fuga de agua de inyección. Actualmente, personal de la Fuerza Pública y técnicos especializados en explosivos se encuentran en la zona acordonada, realizando la revisión correspondiente. Ecopetrol hizo un llamado enfático para que cesen estos delitos contra la infraestructura, ya que ponen en riesgo la integridad de las personas, generan graves consecuencias ambientales y afectan tanto a las comunidades como a la industria petrolera. La empresa reafirmó su compromiso con la seguridad, la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades, y continuará trabajando en conjunto con las autoridades para identificar y perseguir a los responsables de este acto delictivo. Asimismo, se mantendrá vigilancia para garantizar la continuidad de las operaciones y minimizar los impactos causados por este hecho.